Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva reseña aquí en su canal La Angelópolis del cine. Soy Ángela Mara Garmendia y ahora vamos a hablar de una de las películas que más ha dado conversación en los últimos días, más que nada, porque su secuela está a la vuelta de la esquina, por lo menos aquí en México. Es la primera entrega de Venom, con Tom Hardy como protagonista. Y realmente, a decir verdad, es uno de los proyectos de Sony a los cuales más se apostaba, pero que no tuvo una respuesta muy favorable, ni por parte de los fanáticos, mucho menos de la crítica. Ya que el antecedente de este personaje en live action era este esperpento que vimos en 2007 con Spiderman 3. Topher Grace en ese momento había encarnado a Eddie Brock, este periodista fotógrafo del Daily Bugle. Y no era la opción idónea para el director Sam Raimi, ya que Sony lo había obligado a meterlo a la película. Y al ser renuente el cineasta, también porque el personaje no le agrada mucho, pues el tercer firme de la trilogía con Tobey Maguire fue un poco como si fuera un cóctel, vaya. Villano por aquí, villano por acá y desarrollo de trama casi cero. Bueno, ya pronto tocaré la trilogía de Maguire más a detalle, pero en lo referente a Venom de 2018, es una historia bastante sencilla realmente. Y lo más destacable es la actuación de Tom Hardy. Lo más destacable es la actuación de Tom Hardy, porque aparte de que es un actorazo, te convences de que este es un mucho mejor Eddie Brock de lo presentado en 2007. Pero, ya en lo referente al simbionte, la relación que tienen estos dos, para unos puede resultar comédico o incluso divertido. Pero se aleja mucho de los conceptos iniciales del personaje. Hay que decirlo de una forma, visualmente Venom, cuando lo tenemos en primer plano, es mucho más etamorizante que lo que se vio en 2007. Es mucho más acorde a lo que originalmente se escribió, pero su carácter y su dinámica con Eddie Brock se siente muy fuera de lugar a lo que es Venom. Aquí te introducen una historia de prácticamente una relación entre el simbionte y el ser humano conforme a lo que el simbionte le conviene. Es decir, de tantos que existen, de acuerdo con lo presentado en la película, solo se adhieren al que el simbionte considera compatible. De lo contrario, pues, el huésped termina matando a la persona. Pero lo que primordialmente pudieron haber desarrollado un poco mejor era la parte periodística de Eddie Brock. Al inicio de la película te presentan a este personaje como un periodista que busca historias a lo largo y ancho de la ciudad. Y tiene un espacio en un canal, me parece, del cual le despiden. Porque él como periodista busca ir más allá, busca tener una historia que otros no contarían. Y el encargado de despedir a Brock de su canal es Carlton Drake, un empresario que busca unir a los múltiples simbiontes con el ser humano porque los considera débiles a los humanos. Y es un villano muy malo realmente, Carlton Drake. Muy malo, muy deficiente. Y es el típico cliché del tipo con poder que busca, solo porque sí, el poder absoluto con algo más fuerte que él. Y obviamente cuando algo es más fuerte que tú y no sabes controlarlo, pues te termina afectando. Y eso es lo que pasa en esta película. No niego que es un filme entretenido, pero para lo que a Venom respecta y lo que el personaje representa para muchos, el enfoque que Sony le dio al filme no fue el adecuado. Repito, lo único que entre comillas salva la película es Tom Hardy, porque es un Eddie Brock mucho más carismático que lo que se presentó con Topher Grace en aquella Spider-Man 3. Venom es mucho más fuerte que el anterior. Es un simbionte a la vista mucho más agresivo y acorde a los cómics, pero su forma de comportarse no es lo que podría esperarse de un ser tan violento como Venom. ¿Qué calificación le doy? Un 6.5 como máximo. Porque, repito, es entretenida y se deja ver y se va más o menos viendo la dinámica entre Venom y Eddie, pero a veces los chistes son no acordes a lo que la personalidad del simbionte puede llegar a esperarse en el público. La segunda película se viene el 6 de octubre con Woody Harrelson como Carnage, dirigida por Andy Serkis. Es mucho más corta que su primera entrega, dura 90 minutos literalmente, con todo y créditos. Y tal parece que la poscréditos es una de las razones o la única razón por la que la gente iría a ver esta segunda entrega. Si ya vieron Venom de 2018, déjenlo aquí abajo en los comentarios. ¿Qué opinaron de la película y qué esperan de Let There Be Carnage, Carnage liberado? Pues yo sinceramente no espero mucho, ¿eh? No espero mucho y yo creo que la mayoría de las personas, repito, va a ir a ver esta película más por la escena de postcréditos que por el propio Venom. Soy Ángel Armada Garmendia, esto es la Angelópolis del Cine y los espero en una nueva reseña. Gracias por ver el video.